Españoles La lucha contra la desigualdad La lucha contra la corrupción Y también la creación de oportunidades Seguir regulando las puertas giratorias Entre la política y la justicia Hay que seguir trabajando sin duda En la mejora de nuestro sistema de corrupción Os presento mi arma secreta para el debate Lucas, el perro de Pablo Sarrión Que estamos por aquí empezando a preparar el debate Que es para comérselo Aún huele a leche todo, es un bebito Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe Se tendrá que enfrentar a Lucas Yo no oculto nada Salvo este cachorrito Compatriotas ¿Qué polla pasa aquí? Compatriotas, viva España Y creo que hay que dar la razón A las mujeres que están escandalizadas Con lo que hemos visto en Manresa Con lo que hemos visto en tantas mamadas Mamadas, mamadas, aún huele a leche Tantas manadas Porque en el 89 los jóvenes Tiramos con nuestras manos También el muro de Berlín A la nueva economía de mercado Y donde no era posible Y donde no era posible defender los viejos valores De la clase trabajadora Más auténtico De defensa de lo público De defensa de lo común De derechos laborales De dignidad Hemos sido durante mucho tiempo Hemos sido durante mucho tiempo La guardia de la noche Pero las últimas encuestas Hablan Y especialmente en esta provincia De que nos hemos comprado Por lo menos tres dragones No fuméis más Daniela Si solo pudieras donar dinero a un sitio ¿A dónde lo donarías? A la Catedral de Notre Dame O a replantar el Amazonas A la Catedral de Notre Dame Toma Tomalia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas Hay árboles y naturaleza Es el pulmón del mundo Hay árboles y naturaleza Pero está incendiado Y es el pulmón del mundo Efectivamente Y es el pulmón del mundo Pero la Catedral de Notre Dame Es un símbolo de Europa Y nosotros vivimos en Europa Queremos liderar Y así además lo hemos hecho Durante este último Consejo de Ministros La tecnología móvil 5G Con nuevos proyectos piloto Que estamos poniendo en marcha Y la garantía de redes ultrarápidas De 100 megapips Será Mbps En escuelas Muy bien Sabio Muy bien Alerta antifascista Quiero hacer un llamamiento Al movimiento feminista A las organizaciones de trabajadores A las plataformas afectadas por la ecoteca Puedo asegurarles a ustedes Que haré todo lo que pueda Y un poco más de lo que pueda Si es que eso es posible Y haré todo lo posible E incluso lo imposible Si también lo imposible Es posible Hay que ver Menudo lío Si es necesario Que a nuestros guardias A nuestros policías A nuestro ejército A los regulares A la legión O a quien sea Se le den los medios materiales Y jurídicos Para defender nuestra frontera Aquí mi fusil Aquí mi pistola Uno da tiros La otra consuela Aquí mi fusil Aquí mi pistola Uno da tiros La otra El partido popular Ha fallado a los españoles La candidata del PP A la alcaldía de Zamora Reconoce su patinazo Miren Esto no es un souvenir Del muro de Berlín Si sobre su propio cuerpo Una mujer puede decidir Una mujer puede decidir Si se corta el pelo Si se corta las uñas Sin conceptos machistas De ningún tipo La cosa porra Que quiere que le diga Es decir Yo tengo sentimientos A veces Algunos se creen Que los que Nos dedicamos a la política Por eso no tenemos sentimientos Pero somos sentimientos Y tenemos seres humanos Entonces a mi No entiendo nada Tiene que ganar El mejor Y todo el mundo Sabe quién es el mejor Aunque a lo mejor No coincida todo el mundo No te he entendido Luego Por dos razones Es lo mejor Para mí Y para el partido popular O dicho de otra forma Es lo mejor Para el partido popular Y para mí Y creo que también Para mí Y para el partido popular Te explicas Fenomenal Me gusta No me fío De los políticos Que hacen promesas Eso sí Os prometo una cosa ¿En qué quedamos entonces? Les pido que griten Finalmente conmigo ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte Perdón Esto ha sido Un lazo Porque vengo de Honduras La prensa dará cuenta de ello Pero mejor Vamos a hacerlo como Dios manda Seguro Siguiente coronel Mande firme ¡Pantallón! ¡Acto! ¡Viva Honduras! Caballeros ¡Viva el Salvador! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Memeo de las risas! Por favor ¡Memeo de las risas! ¡Memeo de las risas! No el matrimonio entre personas del mismo sexo Pero que eso se pueda llamar unión civil Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo Y no vamos a entrar en este tipo de debates Que no nos corresponden como políticos Lo que pasa es que la igualdad absoluta Sería que a todos se le llamase matrimonio, ¿no? Yo creo que no Y ya está más por culo Y ya está más por culo Eligieran más la costura mejor Porque empodera mucho, ¿eh? Coser botones De verdad, yo por ejemplo Propondría como Vox Que en vez de feminismo Asignatura obligatoria, costura Muy bonito Me gusta Los raperos querían romperles la boca Yo creo que con criterio normal Me roban la mesa de mezclas Te rompo la boca Tela, ¿eh? Tela Y me empieza a oler también a otra cosa Huele a leche No sé si lo notáis ¡Huele a remontada! ¡Huele a remontada! Acaban de publicarse las ayudas al alquiler En la Comunidad de Madrid Abdelkaler Abit Abyahoo Aceituno ¿Quién es ese? Aquí hay uno que parece que puede ser español Manchi para España entera Y hemos trabajado mucho para saquear A nuestro país adelante Y lo vamos a seguir haciendo ¡Viva el vino!